Yo soy de Colorado, y mi merengue va, camino de Colorado Y yo se lo canto, porque estoy enamorado De una coloradita, que me tiene interesado Y hasta por esa menita, se me hace de Colorado Mi merengue va, Colorado, y yo se lo canto, Colorado Porque ya me gusta, Colorado, porque yo lo canto, Colorado Mi mujer me gusta, Colorado, y yo se lo canto, Colorado Y yo le hago un cuento, Colorado, lo repito, Colorado Y ahora sigo, la misma, Colorado Yo salí chiquito de Colorado, porque me llevaron para el Macau Yo salí chiquito de Colorado, porque me llevaron para el Macau Me llame, me puse enamorado Con mi bien y me llevaron para Colorado